...de referencia, en este caso son 21 productos donde dentro de los... 14 que son de alimento y tenemos uno que está puntualmente a punta a todo lo que es celíacos y el resto son productos de higiene y limpieza. El objetivo de este programa es que llegar a todos los comercios de la provincia de San Juan con los mismos precios de referencia. Podemos encontrar mayores o menores precios, pero sabemos que esos son los precios en que los comercios van a tener la posibilidad de ofrecer a toda la comunidad. El objetivo es, por un lado, difundir y trabajar de manera articulada con los municipios de manera que los diferentes comercios de las intendencias de los municipios se sumen y puedan de manera articulada ofrecer y publicitar estos productos en toda la provincia. En realidad es un agradecimiento puntualmente por dos motivos. Primero venimos trabajando, agradecer a la Dirección de Industria y Comercio que nos acompaña en este trabajo permanente y a la Dirección de Defensa del Consumidor porque hoy poder firmar este acuerdo en el contexto en el que estamos viviendo donde vamos a decir que es la primera vez que se firma un tipo de acuerdo así en la provincia, que San Juan va siendo la primer provincia también que hemos podido llegar a poder poner esto en marcha, con el apoyo fundamentalmente de nuestro ministro que nos da el ok en todas las propuestas que le llevamos también, pero esto no se podría lograr sin la parte privada y sin las empresas que nos acompañan hoy en este acuerdo puntualmente de los 21 productos. Así que un agradecimiento por el compromiso, el tiempo, la paciencia que nos tienen las cadenas provinciales en este caso. Gracias a Jorge, Carlos y Casati en lugar de Café América, Franco, Cabral y en representación de Yaguar viene Daniel Navarro. Así que gracias por este compromiso y bueno, la idea es que empecemos a partir del jueves ya a sentarnos con todos los referentes de los municipios y a difundir este precio que va a ser precio máximo de referencia para todos los comercios en todos los departamentos de la provincia de San Juan. Así que muchísimas gracias. Ese es uno de los programas, el acuerdo. Y el otro que fue muy lindo porque nos sentamos todos, nos queremos comer el locro directamente, nos sentamos todos los fabricantes de embutidos, así que muy agradecidos también porque esto no se puede lograr sin el apoyo de la parte privada. Tenemos Valeria, tenemos Alejandro y falta en representación de embutidos Papoti que nos avisó que no podía venir pero va a venir a firmar el convenio, donde tenemos cortes de carnes de cerdo, pero también tenemos una serie de productos que están relacionados con todo lo que es el chacinado en la provincia de San Juan. Pero más allá de eso, invitamos a todos los comercios y a todas las fábricas que se quieran seguir sumando estos acuerdos porque están las puertas abiertas. Mientras más se sumen, mejor va a ser la difusión y la llegada del programa. Hemos empezado por estos acuerdos pero vamos a seguir con muchos más. Así que ya está listo para el locro el 25 de mayo. Están listos con las ofertas, con muy buenos precios máximos que hemos puesto.